Por ahí a ver tu ángulo ¿Rootita qué haces? ¿A mí qué dices, ¿bába, ¿no? ¿Rootita qué haces? ¿Túmí, ¿lo que se haces? ¿Eh? ¿E qué? ¿Quién lo que haces? ¿A mí ¿Ornita no? ¿Rootita qué haces? ¿Eas es una práctica? ¿C conception quién? ¿Tú crees? ¿¡C Hace mucho de verlo Hace mucho de verlo Hace mucho de verlo Ah, no New York No hay No lo hay ¿Crees que lo hacen de verlo? ¿Crees que? ¿Crees que…? ¿Tú ir quedando? Ah, no y 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